En Chilevisión El cantante Américo lanzó el single 20 veces que es parte de su esperado nuevo álbum homónimo Anoche en el Costanera Sky, Américo adelantó parte de esta nueva producción Recordemos que es artista confirmado para el Festival de Viña del Mar Donde va a ser su tercera presentación en este renombrado escenario Estrena el que según él mismo es el mejor disco de su carrera y el primero con nivel internacional Pedimos matices más modernos, pegarnos a los sonidos nuevos que hay en cuanto a lo urbano, a lo pop Y es ahí donde pudimos ubicar esta música hermosa, este ritmo que me ha dado tanto que es la cumbia En el Festival de Viña va a ser la oportunidad para mostrarlas, para mezclarlas con las ya conocidas Con los éxitos ya que la gente lo ha convertido en tales Bueno y una mujer se salvó por pocos de ser alcanzada por la explosión de una granada La que fue lanzada desde...